hola amigos bienvenidos a mi canal hoy vamos a mirar una maquinita que tiene aproximadamente más de 50 años es muy antigua es la pap 31 también así tiene la colonia también está en pap 30 entonces vamos a enhebrarla y a ver que está completica es una máquina con todo en acero 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 este es el devanador para ganar pues ya sabemos que aquí sacamos el volante acá y listo hagamos la función está devanando por aquí va sosteniendo el hilo este cosito es para cuando usted tenga el hilo aquí arriba cuando tenga el tubino aquí entonces podemos entonces de manera así hemos terminado la devanada entonces ahora vamos a meter el carretel ahí bueno listo aquí tengo la bobina ya la tenemos aquí ya enhebrada enhebrada la bobina así mucho cuidado la bobina también es original que tiene los años y la metemos por este lado por debajo acuérdense no tenemos aquí el apéndice aquí en el espacio y que nos sobre 10 centímetros de hilo ahora tenemos la máquina aquí para enhebrada vamos a revisar por dónde está la enhebrada pues tenemos el hilo aquí abajo miren el mueble muy antiguo bastante antiguo bastante vamos a seguir mirándola bueno la nebra ve y seguimos aquí ahí está acá viene por detrás de la máquina está el gancho la tensión entre los platicos, luego entre el tirahilo se ve luego el tensor y ahí seguimos los guía hilos aquí todavía tiene el tirahilo original de la máquina, el de la aguja que es importantísimo en toda máquina vamos a sacar la hebra cortamos eso, sacamos la hebra miren como la saco y listo, ahí la sacó listo, ahora no olvidar siempre meter los hilos por debajo del pie y hacia atrás le damos el material y vamos a ver si quedó bien calibrada la tensión y listo espera un momentico que nos notemos el largo de puntada este es el largo de puntada tiene una numeración de hasta 5 milímetros lo normal pues ya sabemos aquí aprobamos y lo subimos hasta 3 y aquí podemos maniobrar para rematar entonces vamos a ensayarla rematemos esta máquina puede tener hasta 100 años y son máquinas muy finas miren, han quedado completamente una costra muy buena observámosla muy chévere la máquina un cajón original todavía transitorio se fue este cajón para allá ay, 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 ay aquí me dejaron mirando esta máquina esto tiene llave, miren tiene la llave original es el que dice dice PAF vamos a reservarla mejor dice PAF el modelo es original de la PAF o sea, ese modelo lo han traído desde Alemania esta marca es alemana bueno amigos espero que les haya gustado y que esta maquinita tenga hermanitos ah, se me ha olvidado hablo del motor estas máquinas como no tienen motor se necesitará el motor convencional en estos tornillos que tienen aquí en esta parte es muy difícil conseguirlo les doy la idea para que hagan así este sistema y no hagan perder la máquina para que funcione otros 100 años bueno muchachos suscríbase da un like si les gustó el video y nos vemos en el próximo video hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!